Las mariquitas son insectos que pertenecen a la familia Coccinegidae. Aunque son pequeñas, su papel en el ecosistema es gigante. ¿Sabías que estas preciosas criaturas son unas de las más eficaces controladoras de plagas? Su dieta se basa principalmente en la ingesta de pulgones, ácaros y otras plagas que pueden arruinar tus plantas. Una sola mariquita puede comer hasta tres veces su peso corporal al día, llegando a comer un aproximado de hasta 5.000 pulgones durante toda su vida. Pueden tener muchos colores y patrones. La más conocida es la roja con puntos negros, pero también existen en colores amarillos, naranjas e incluso negros con manchas rojas. Cada especie tiene su propio diseño único. Además de ser lindas, algunas de las especies de mariquitas también tienen una estrategia de defensa bastante interesante. Cuando se sienten amenazadas, secretan un líquido amarillo con un olor desagradable para ahuyentar a los depredadores. Un verdadero truco de supervivencia. Antes de seguir no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido. Continuemos. Si quieres atraer a estas maravillosas criaturas a tu jardín, podrías plantar flores como caléndulas, margaritas y capuchinas puede ayudar a que vengan. Además, evita el uso de pesticidas, ya que estos pueden perjudicar a las mariquitas y a otros insectos beneficiosos. La duración de la vida de una mariquita puede variar según la especie. Por lo general pueden vivir desde seis meses hasta un año o un poco más. Factores como la disponibilidad de alimento, el clima y las enfermedades puede influir en la duración de su vida. En algunas culturas se cree que las mariquitas llegan a tu vida para ayudarte a solucionar problemas, atraer la salud, la buena suerte y la abundancia económica. Así que la próxima vez que veas una mariquita, recuerda que no es solo una linda adición a tu jardín. No olvides darle un me gusta al video y suscribirte para más contenido sobre la increíble vida salvaje que nos rodea. Hasta la próxima.